El arte, la cultura, el cine, teatro, danza, los espectáculos, están presentes en su programa Personajes 2box, con su servidor y amigo Efraín Gallardo, este y todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde, aquí, en www.tubox.tv, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo, a través de esta señal. Los esperamos.